Claudia Villafañe, la primera mujer de Diego Armando Maradona, la histórica esposa, su compañera de toda la vida, ganó el juicio contra Diego por los famosos departamentos en Miami. Un escándalo se armó con el tema, pero después de muchos años, este es el veredicto entonces. Ampliamos la información con Matías Vázquez. ¿Qué diría Diego Armando Maradona en el cielo? Porque ocho años después tenemos que hablar de que la justicia jugó a favor de Claudia Villafañe. Sí, vamos a meternos en el año 2015, cuando se inicia esta causa, una causa por enriquecimiento ilícito que Diego Armando Maradona le hizo a la madre de sus hijas, a Claudia Villafañe. Todo esto comienza en el año 2000, cuando Claudia compra seis propiedades en Florida, Miami y los Estados Unidos. A partir de ese momento, explota la guerra. Diego Armando Maradona decía, Claudia, usó mi dinero para comprar esas propiedades. Claudia Villafañe respondía, no Diego, el dinero era mío y yo estaba soltera, no estaba más con vos. Ahí se inicia una batalla que tardó ocho años, porque hace ocho años inició este juicio. Tremendo. Y hoy hay una ganadora y hay un perdedor que es Diego Armando Maradona, que seguramente no estará contento, no estaría contento. Sí, igualmente recordemos también, Diego, con todas sus luces y sus sombras, ¿no? Recordemos que Diego generalmente, no sé, como que acorralaba a sus afectos a través de algún tipo de maniobras. No lo hizo solamente con Claudia y esto. Recuerden cuando denunció a su novia, a Rocío Oliva, también por robo. Él estaba furioso con ella, vaya a saber por qué interna, y también iba contra ella de esa manera. Pero Claudia, ¿quién puede negar que fue su compañera la que lo bancó desde la adolescencia, la que estuvo con él, la que le bancó todas, chicos? Todas. 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 Ella es tan dueña de ese dinero como Diego. O alguien opina diferente. Todas. ¿Quién osa opinar diferente? Le bancó todas y más. Sí. Sí, no nos olvidemos que ella lo acompañó en los peores momentos, pero por sobre todo, a Diego se le notaban los celos. Notemos cuando le decía tontín a la pareja de Claudia, o sea, todo queda mezclado a veces en los divorcios. De repente ese enojo, porque el otro está rehaciendo su vida, inicia un juicio, ¿no? Pero dejame sumarte algo más. Acá también había un daño colateral, y eran las hijas de Maradona, porque a partir de este momento se quebró la familia. Tanto Janina como Dalma tomaron partido por Claudia y se pusieron en la vereda de enfrente de Diego. Fue una guerra con muchos heridos. Exactamente, muchos daños. ¿Qué opinás, Ventura? No sé si hablar. ¡Epa! Ah, bueno, así arranca Ventura. ¡Uuuh! Y no sé si hablar, yo no sé si hablar frente a la línea editorial, a los títulos que veo. Acá hay algo que estamos perdiendo de vista, lo que decía Maradona, lo que decían los cuerpos de abogados que lo defendían. Y yo tengo... No es editorial esto, Ventura, ¿eh? Esto es información. No. Sobreseída a Claudia Villafañe. La noticia no es esa, entonces. Sobreseída a Claudia. No, se cayó la causa, que es otra cosa. Por falta de pruebas. Una cosa, una cosa. Y si está muerto el que presentaba la prueba. ¡Uuuh! Está bien, está bien. A ver, ¿dónde Cocao Villafañe ganó un quiniseis para pagar y comprar departamento? A ver, explícame. Pero a ver, pero también... A ver, quiero el comprobante del quiniseis de la lotería de la provincia. A ver dónde está el recibo. Pero Claudia Villafañe fue muy inteligente también, Claudia. Claudia administró la fortuna de Diego Armando Maradona, pero también cuidó esa fortuna. Porque si era por Diego, en paz descanse, todo estuviera terminado peor. Sin plata, nadie. Disculpame. Acá, no sé quién, yo hablé con Maradona. Él me llamó para este tema. Y no una vez, ¿eh? Dos veces. El señor Víctor Stinfaleta de testigo, porque me llevó una camioneta Hammer del Speed, su empresa, a su despacho. Estuve reunido con Maradona cerca de tres horas. Y después en la casa de Verónica Ojeda, con Verónica Ojeda de testigo, y Dieguito Fernando en la falda de Maradona, la segunda vez que me citó. Y la tercera era un asado que se iba a hacer en mi casa de Lanús. Perfecto. Entonces, perdón, perdón, pero quisiera preguntarte, Ventura, ¿cuál era la coyuntura en ese momento? ¿La situación entre Diego, Claudia, la situación sentimental de Claudia? Lo habíamos tallado porque había aparecido en la tapa de la revista Paparazzi, Jorge Tayana pescando con Benjamín Agüero. Bien, bien, bien. Imagínense, chicos, imagínense, métanse por un segundo en la cabeza de Diego Armando Maradona. Cuando ve la tapa de esa revista, se le soltó la cadena. O no, Ventura, vos mismo lo estás diciendo. No, no, no.